No te miedo, ¿no? No puedes ponerlo. Ah, ya me morí, güey. Ya no pelees de esto, no pelees, no pelees. Farmea, güey. Si has sacado ese héroe, supongo que puedes farmearlo también. Farmea, sacate algo. Porque el equipo son bajitos, y tú estás yendo a apoyar a bajitos, no ni capo. Yo voy a... yo voy a farmearlo. Sí, farmea. Mira lo que tiene el jugador. Mira, está haciendo... Ah, voy a dar con su... No, creo. Y ahorita lo vamos a botar. Lo que tiene. No hay, no hay, no hay, no hay. Lo que tiene que armar la caja. Deja el que rompa, no. Deja el que rompa nomas. ¡Suscríbete! 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 Arriba parece que estás solo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Ahí estás, ahí estás. ¿Entiendes bien? No hay nada, no hay nada Bien jugado Items, saquen items y ganamos Papá tiene visión, ¿no? Se lo pueden poner Sí, esto... Sake items, saquen items Sake items, correcto Y si la hacemos, si la hacemos Su top tower, he's been back to pieces Resistencia mágica propia, creo que está guardando Su top tower es un error �erotó Wakata pelauro Recién había reaparecido ¿Por qué se carguen? ¡Gracias! ¡Gracias! Es tu problema accesible No hay problema Tu torre del medio ha caído El camino está cerrado El torre del enemigo ha capitulado a la fuerza superior Axe trajo su tesoros ¡Ahh! ¡Está arriba! ¡Está arriba! Un mundo es mucho como nada ¡Rip en la! Voy a presionar el enemigo ¡Es un poco más! ¡Adiós! 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 ¡Está sumado! ¡Segura tirado para el... Para el... Para la legión ¡Haga duelo! Y la legión puta está... ¡Está pendejito! ¡A la siguiente voy! ¡Carrigón! ¡Lo prometo! ¡No pasa nada! 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 ¡Sí se acuerda! ¡Sí se acuerda! ¡Hola Yoshiro Lero Lero! ¡Gracias por estar ahí! ¡Saló para Yoshiro Lero Lero! ¡Pollo! ¡No pasa nada! ¡Los comandos eran bacán! ¡Es la época de los comandos fue muy bacán! ¡Yoshiro Lero Lero! ¡La camino está cerrada! Más bien, ahora estamos... Déjame ahí tu comentario Limpia para la brisa Tu torre superior está bajo ataque Es que la Legion está bien, mira Sebastián quiere hacerle El humo Atrás, atrás, atrás Si lo matan es rápido No, no, no No, no, no No, no Se intentó, se intentó Se intentó Se intentó, no? Se intentó, no Se intentó, caballero No hay para estar rápido Si, pero el weón esto no Creo que, puta No sé, no sé si debía haber marcado No, el centro El centro no sirve en la ley El centro hace que su ulti solamente tenga O sea, su ulti no es que está en el duelo Solamente le haga daño Yo le meto mi ulti, mi tercera, mi primera Todos los peores que le meten no le hace daño Solamente la Legion Si 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 ¡Ax es glad that your bottom tower is not Ax's problem!